Buenos días madridistas, como ya sabéis todos estamos en Abu Dhabi y hoy quería comunicaros que me he hecho con el control de la cuenta oficial del club así que está muy atentos que va a merecer la pena Bueno, estamos ya en el desayuno, vamos a coger el día con ganas y con energía con mi buen amigo Federico Buenos días Bueno, vamos a hacer un poquito de gimnasio por la mañana antes de la gran final de mañana con mi amigo Luquitas Vázquez Vamos Es la hora de la comida y qué mejor que pedir consejo al pollito ¿Qué vas a comer hoy, Marcos? Hoy vamos a comer un poco de patata, verduras y vamos a cocer el pollo ahora Estamos potenciando el músculo y preparando para el entrenamiento de hoy como siempre con el mítico Gorri Gorri, ¿cómo lo ves? Te has hecho una bestia parda, Riquel Estamos en el túnel de vestuarios del estadio, deseando que llegue la final Vamos Bueno, ya hemos terminado el último entrenamiento de cara a la gran final de mañana y siempre que veo a mi ídolo aquí siempre intento hablar un poquito con él de la vida de consejos que me da él Roberto, ¿cómo lo ves mañana? Partido buenísimo Mañana tú puedes ser campeón del mundo No sé si todos los días es eso Solo vosotros podéis Para mí es un motivo de alegría poder participar porque he visto todo lo que pusiste para la gente del Madrid De verdad, estás muy bien, ¿eh? Está bien, ¿no? Estás bien ahí dentro del campo y fuera Y fuera, ¿no? Muy bien Eso es buenísimo Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto Chao Chao A ver, este es el último vídeo desde Abu Dhabi que va a grabar nuestro amigo Reggie Logo Aquí lo tenemos Hoy ha robado la cuenta del Real Madrid Y aquí os va a poner a los compañeros para... Bueno, estamos aquí todos La última cena ¡Bien! Bueno, gente Espero que hayáis disfrutado esta idea conmigo Pero ya es hora de descansar e irse a dormir Esperemos que mañana sea un gran día para todos Y podamos llevar la Copa a Madrid Y yo creo que ya ¡Gracias!